Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 10 de enero de 2022 y esto es La Contracrónica. Acaba de cumplirse un año del asalto al Capitolio de Washington. A modo de recordatorio del evento, Joe Biden dio un discurso en el que dijo que, por primera vez en la historia de Estados Unidos, un presidente no solo perdió las elecciones, sino que trató de evitar la transparencia pacífica del poder cuando una turba violenta irrumpió en el Capitolio. Estas fueron palabras del propio Biden el otro día, el día 6, cuando se conmemoraba este aniversario. Ese fue el aperitivo de una batería de críticas hacia su antecesor en el cargo. Algo que tampoco tiene precedentes, ya que en Estados Unidos, la cortesía ante los presidentes, sin importar su partido, suele ser la tónica habitual. Llamó a Trump presidente derrotado y le acusó de provocar el caos y de tejer una red de mentiras que suponen una amenaza para la democracia. Donald Trump, que aunque permanece alejado de los focos mediáticos o mayormente alejado de los focos mediáticos, no ha abandonado oficialmente su intención de presentarse de nuevo a las elecciones. Pues bien, precisamente por eso, porque no ha abandonado esa intención, acusó en una declaración escrita a Biden tras el discurso de invocar su nombre para dividir aún más el país. Porque Estados Unidos, un año después de aquello, sigue profundamente dividido. Lo que llevamos de mandato de Biden, que es aproximadamente un año, no ha servido para sanar vidas y reconciliar el país, tal y como el propio Biden prometió en su discurso de toma de posesión. Según una encuesta de la agencia Reuters, un 55% de los votantes republicanos siguen creyendo que en las elecciones de 2020 se produjo un fraude o algo parecido a un fraude. Un convencimiento que ha echado raíces y que hoy es el fundamento de una fractura que está en la base, pero también en la élite política. Son muchos los políticos, políticos republicanos evidentemente, que suscriben en mayor o menor medida la teoría del fraude electoral, mientras que en el otro lado tratan de recordar continuamente los sucesos del 6 de enero de 2021. Los demócratas quieren incluso que se conmemore oficialmente esta fecha con un minuto de silencio y que se haga a partir de ahora todos los años, algo que la mayor parte de los republicanos rechaza. Este enfrentamiento, que permanece intacto después de un año, volvió a poner de manifiesto la gravedad de lo que aconteció aquel día. Para entenderlo, quizá lo mejor sea volver sobre el asalto en cuestión y conocer mejor a quienes lo perpetraron. Los que irrumpieron violentamente en el Capitolio no eran, como se ha repetido hasta la saciedad desde entonces, basura blanca formada por pobres y desempleados, tampoco militantes de grupos supremacistas. A verlos lo subo evidentemente, pero eran minoritarios. La mayor parte de ellos eran profesionales de clase media con estudios superiores, muchos de ellos, e incluso algunos con ingresos medio altos. Ahí reside el secreto de que el asalto se haya convertido en un asunto que divida de este modo a la sociedad estadounidense. Muchos lo siguen defendiendo porque se ven representados en él. Durante décadas nos hemos acostumbrado a creer que los extremismos políticos, los extremismos de manera general, ya sean de izquierda o de derecha, esos extremismos surgen de los márgenes de la sociedad. Se tiende a creer que los radicales, los que están radicalizados políticamente, constituyen por lo general una minúscula minoría. Estamos hablando de muy minúscula, del 1%, de menos del 1% de la población. Vamos, que cuesta bastante encontrarse con un radical, que hay que buscarlos activamente por si queremos y quisiésemos conocerlos a título personal. Bien, según esta creencia, ya digo, muy extendida, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, el radical es un tipo que se ha radicalizado, es decir, que era normal y que se radicalizó porque lo está pasando mal, que vive poco menos que en la indigencia o con una riqueza material muy deteriorada y que proviene de lugares deprimidos económicamente. Y que en cierta medida ha sido eso mismo, la pobreza y la falta de oportunidades, lo que le ha llevado a radicalizarse. Ya digo, esto es una creencia extendidísima, tanto que cada vez que aparece un grupo radical, ya sea a izquierda o a derecha, el espectro político, se suelen sacar, por lo general en televisión, en prensa, las mismas simplificaciones. Estos radicales son gente que lo ha pasado mal o que lo está pasando mal y que eso es lo que les llevó a radicalizarse. Bien, eso no suele ser cierto a la luz de lo que sabemos. Quizá ciertas expresiones callejeras de radicalismo nos den esa impresión. Digo, nos la den. No significa que haya mucha verdad detrás, a poco que investigamos, pero la primera imagen que nos den sea esa. Pero es bueno recordar que las ideas más extremistas del siglo XX, como el comunismo, como el fascismo o como el nacionalsocialismo en Alemania, estuvieron apadrinadas en todos los casos por gente de clase media, a veces incluso de clase alta, por lo general, y esto es una constante, apadrinadas por universitarios ociosos, reconvertidos en agitadores profesionales, que aprovechan de una manera muy hábil el malestar, o cierto malestar que hay en la sociedad, que anida dentro de la sociedad por una crisis económica, por la salida de una guerra, porque hay mucho de desempleo, en fin, los motivos del malestar los conocemos bien, que aprovechan eso para avanzar en su agenda política y tratar de poner todo del revés. Bien, esto, que es totalmente válido para el extremismo de izquierda, no hay un solo líder izquierdista que provenga de la clase obrera, esto es algo que se repite muy a menudo y que se empeña, no hay a la historia, que los datos los tenemos ahí, sino nuestro propio presente, cada vez que aparece algún líder justiciero, a poco que uno escarbe, nos encontramos con que ese líder justiciero suele provenir de la clase media, o bastante a menudo de la clase media alta. Bien, pues esto que es válido, ya digo, para el extremismo de izquierdas, lo es también para el extremismo de derechas. Ese extremismo, o mejor dicho, las consecuencias prácticas del mismo, pudimos visualizarlo hace un año con motivo del asalto al Capitolio, del que se habló mucho la semana pasada, se conmemoraba, pues justo antes del fin de semana, el aniversario del asalto a Capitol Hill, la entrada dentro del edificio, en fin, fue una noticia, yo la llevé aquí, estuve con ella durante varios días, una noticia de estas que suceden, pues cada mucho tiempo, de estas que uno no se termina de creer, mientras se está viendo en directo, conforme yo recuerdo aquel día, empecé por la tarde en España, empecé a ver las fotografías y los vídeos que me llegaban desde allí, a través de redes sociales, de periódicos, no pensaba, por momentos, los primeros minutos pensé que era una actuación, no podía creer que eso estuviese sucediendo de verdad, y no, su que sucedió de verdad, y además, pues ha traído unas consecuencias funestas, como bien sabemos. Bien, esa noticia paró las rotativas de todo el mundo, generó una crisis política sin precedentes dentro de los Estados Unidos, y sirvió además, porque esto sucedió el 6 de enero, sirvió de antesala a la toma de posesión de Joe Biden, que se produjo unos días después, 15 días después, exactamente. Pues bien, si echamos un vistazo a quienes fueron los que irrumpieron con violencia en el Capitolio y lo asaltaron, no nos encontramos, y esto, ojo, lo estoy comentando un año después, ni muchísimo menos en caliente, en frío, más frío imposible, frío glacial, porque con un año las cosas, con un año de distancia, las cosas se ven con mucha más calma. Bien, pues si echamos ese vistazo, lo que vemos es que los que asaltaron no eran los que la prensa nos hizo ver, en una palabra, no eran el tipo de persona que la prensa nos quiso hacer ver, mejor dicho. No eran pobres desgraciados, de clase baja, inadaptados, desempleados, radicalizados por el supremacismo blanco, nada de eso. Algunos de estos, evidentemente, habían, y ya se encargó, sobre todo la televisión, de pasearlos por los platós, especialmente aquellos que eran más llamativos desde el punto de vista físico. No olvidemos que la televisión tiene ese aire de reality show permanente, de un tiempo a esta parte, pero el número de estos pobres desgraciados radicales era pequeño, realmente pequeño. La Universidad de Chicago ha llevado a cabo un estudio exhaustivo sobre la composición de la turba que asaltó el Capitolio de Washington el 6 de enero del año 2021. Lo ha hecho en base a los datos extraídos de los arrestos efectuados por la policía y en base también a una encuesta, una encuesta que ha realizado en todo el país a lo largo de 2021. Especialmente concentrada esta encuesta entre los meses de verano y los meses de otoño, cuando ya habían pasado, no había pasado tiempo suficiente, se había dado tiempo a digerir todos aquellos acontecimientos. Bien, los datos de los detenidos durante la protesta y en los días subsiguientes a la protesta, en este caso no estamos hablando de alguien que responde a una pregunta y que por lo tanto puede mentir, sino detenidos que fueron, ya digo, arrestados en el lugar de los hechos o poco después y que figuran todos ellos en las grabaciones de vídeo de aquel día. Porque aquí en el asalto al Capitolio tenemos un dato que es cuando menos inquietante del tiempo en que vivimos. Hasta una cosa de estas la tenemos grabada, podríamos decir, bueno, esto también sucedía en los años 70, el siglo pasado. No, 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 la tenemos grabada por infinidad de ángulos de cámara. Esto ni el director de cine más exhaustivo podría haberlo soñado, porque prácticamente todos los que estaban ahí sacaron sus teléfonos o iban con cámaras de alta definición y se grabaron su propio asalto. De tal manera que hay horas y horas y horas de vídeo, a pesar de que el asalto no duró días, sino solo apenas unas pocas horas. Si sumásemos todas las grabaciones que hay, tenemos días de grabación, entre lo que se hizo con las cámaras mejores, hasta los pequeños clips de vídeo que algunos de los asaltantes se hicieron. Pues no entiendo yo muy bien con qué objetivo. No sé si es que querían decirle a la policía después, aquí estoy, así que podéis venir a mi casa a detenerme. Y además se me ve claramente. Algunos llevaban un pasamontañas o unas gafas de sol o un casco y demás, pero vamos, que tampoco cuesta mucho a un policía experto detener a uno de estos. Bien, en total los que detuvieron aquel día fueron 716 personas. Y esto nos permite hacernos una idea bastante precisa. Eran unos cuantos pocos miles, tampoco eran muchos más. No es que se abalanzasen sobre el Capitolio tres millones de personas y por lo tanto 716 fuese una muestra muy incompleta. No, no, no. Eran pocos miles de los cuales 716 fueron detenidos y hubo tiempo de entrevistarles, mejor dicho, interrogarles porque estaban detenidos y de estudiarles a fondo. Y estos datos, evidentemente, y más tratándose de Estados Unidos, pues se han hecho públicos. Bien, consideremos el perfil económico de estas 716 personas. De los 501 de los que se ha trascendido datos laborales, es decir, a qué se dedican, en una palabra, más de la mitad de estos 501 son dueños de pequeñas y medianas empresas. O son directores de pequeñas y medianas empresas, no propietarios, pero con altos cargos dentro de estas empresas o que tienen directamente ocupaciones en lo que se conoce como cuello blanco. Es decir, gente que era contable o administrativo. También había un número considerable dentro de, pues estoy hablando de más de la mitad. De 500, pues más de 250. Eran profesiones liberales como médicos, abogados o arquitectos. Solo de hecho, de todo este grupo de 716, el 7% estaba desempleado en aquel momento. Es decir, que se corresponden a grandes trazos con el promedio de Estados Unidos de desempleo en ese mismo momento, que rondaba lo mismo, creo que era el 6,5%. Esto, si lo comparamos, por ejemplo, con la tasa de desempleados que hay en las detenciones que la policía estadounidense realiza entre radicales violentos por manifestaciones o por asaltos de otro tipo, evidentemente no al Capitolium, nos encontramos con que el promedio que tienen entre 2015 y 2020 era que el 25% de estos agitadores estaba desempleado. Bien, en este caso nos encontramos con el 7%. No era, como se ha dicho, una turba de desempleados. Además, solo el 14% de los que irrumpieron el Capitolio el 6 de enero eran miembros de milicias extremistas, algunas que se han hecho muy famosas y que, pues prácticamente todos desconocíamos hasta el año pasado, como los Southkeepers, los que mantienen el juramento, o grupos radicales como los Proud Boys, los chicos del orgullo. Esto nos viene a decir que si solo el 14% militaban activamente, ojo, estamos hablando de los detenidos, esto ya tiene una pequeña desviación. Los detenidos fueron los que más en serio se lo tomaron y por lo tanto los más activistas, el resto, pues no fueron detenidos porque la policía, por lo que fuese, no encontró motivos para detenerles. Bien, esto nos viene a decir que el 86% de los más activos de esos 716 no tenía afiliación alguna con este tipo de grupos, que como bien conocemos, pues son grupos muy activistas que por lo general adoctrinan a sus miembros en el odio. Por resumirlo mucho, eran personas que, la mayor parte de ellas, que tenían algo que perder cuando fueron a Washington a manifestarse y a entrar ilegalmente en el Capitolio. Personas como, por ejemplo, una tal Jenny Card, que era dueña de una tienda de flores y excandidata a alcalde en una ciudad pequeñita llamada Midland, en Texas. Esta mujer se hospedó en el Hotel Willard de Washington la noche antes de irrumpir en el Capitolio. El Willard no es un pequeño hotel a las afueras, pequeño y barato, no en absoluto. El Willard pertenece a la cadena intercontinental y es un hotel muy caro, un hotel de cinco estrellas, enclavado en la avenida de Pensilvania. Vamos justo al lado de la Casa Blanca. O Bradley Russell, le tengo aquí apuntado. He escogido una serie de perfiles que me han llamado la atención. Este era director ejecutivo de una empresa de marketing de análisis de datos. O Jeffrey Sabol, un geofísico del estado de Colorado. O Luke Russell, un actor, productor y director de películas que provenía de Dallas. O Federico Klein, que vivía en Virginia y que trabajaba como asistente especial en el Departamento de Estados Unidos, del Departamento de Estado, vamos, y tenía una autorización de seguridad reservada a altos cargos. Hay cientos más como ellos. He escogido unos cuantos nombres, pero podemos ir algo más lejos. La Universidad de Chicago, como os decía antes, no se ha conformado con espigar los datos de los detenidos. Que ya digo, hasta la muestra viene un poquito sesgada porque eran los más activos, los que detuvieron. Y trabajar con esos datos para hacer un retrato robot. A lo largo del último año ha realizado varias encuestas por todo Estados Unidos con la idea de obtener más información sobre lo que piensan. Porque sean aquellos que, sin haber asaltado el Capitolio, sin haber estado siquiera allí presentes en Washington ese día, están de acuerdo con el asalto en sí. Extrapolando una muestra de 2.000 adultos en esta encuesta, que era de un universo de 2.000 personas, extrapolándola a toda la población, han descubierto mediante esta macroencuesta que aproximadamente 21 millones de personas en Estados Unidos creen firmemente en dos cosas. Una, que Joe Biden es un presidente ilegítimo. Ojo, 21 millones de personas, ¿eh? Y dos, que el uso de la fuerza para vengar la memoria de Donald Trump y denunciar ese fraude estaba plenamente justificado. Con un margen de error que ofrece la encuesta, que es del 3%, este movimiento podría ser tan pequeño como 13 millones o tan grande como 28 millones. Si fueran 13 millones los que piensan estas dos cosas, el dato sería para preocuparse. No estamos hablando de una ínfima minoría de radicales que se reúnen en un sótano, no. Pero es que si fueran 28 millones sería para alarmarse seriamente. Caray, el número es tan grande que representa una parte significativa de los 155 millones de personas que fueron a votar el 3 de noviembre de 2020, el día de las elecciones. Si vamos más al fondo de los resultados de esta encuesta, descubrimos que de esos 21 millones, que ya digo, creen firmemente en que Biden es ilegítimo y que el asalto estuvo justificado, unos 2 millones han acudido a una manifestación en los últimos 12 meses. Es decir, siguen en ello de manera activa. No se han limitado a contestar una pregunta que les han hecho desde una universidad. No, no, no. Han ido personalmente. Y 4 millones tienen servicio militar previo y 8 millones poseen armas. Lo cual tampoco es extraño, teniendo en cuenta que las armas están, la tenencia de armas está muy extendida en Estados Unidos. Bien, otra de las preguntas en torno a esta encuesta es dónde se informa esta gente. Porque claro, quizás es posible que estén todo el día conectados a estas redes sociales que tanto denuncian desde la prensa. Esto es la culpa de unas pocas redes sociales que están envenenándoles a todas horas o una serie de medios de comunicación muy concretos. Bien, el 42% de los encuestados, y en esto no tienen por qué mentir, afirma que su principal fuente de información es Fox News, Newsmax o One America News Network. Es decir, las principales cadenas podemos llamarlas de derechas de Estados Unidos. Es el 42%, no parece demasiado. No llega ni siquiera a la mitad. Yo la verdad es que me hubiese esperado algo más. Me hubiese esperado el 80%, el 75%. El 32% de los encuestados, un tercio, vamos, ve canales normales, como la CNN o la NBC. Y lo más importante de todo, solo el 10% se informa básicamente a través de redes sociales, como redes sociales habituales entre la gente, o por lo menos los trampistas, como Gap, que es esta alternativa a Twitter, que salió hace ya unos cuantos años, y a la que se terminaron yendo muchos de ellos, porque, entre otras cosas, porque les habían sacado del propio Twitter, vamos, les habían eliminado su cuenta. En resumen, que las redes, estas redes sociales son importantes. A la vista está así, no deja de ser un 10%, pero este movimiento consume principalmente los medios convencionales. Estamos hablando de medios como la CNN, el NBC, incluso Fox News, que aunque tenga una orientación más hacia la derecha, no deja de ser un medio perfectamente normal, perfectamente convencional, por lo menos. Esta es otra de las cosas que la prensa repite con machacón e insistencia. Esto proviene todo de la crisis del periodismo y de que están estas redes descentralizadas maleando a la gente, y simplemente no es verdad. Pero hay más datos. Si volvemos a las 716 personas detenidas, se observan que más de la mitad viven condados en los que ganó Biden las elecciones, y que a escala estatal no provienen básicamente de áreas con predominio republicano. Claro, esta es otra de las falsedades que se han quedado petrificadas. No, todos vienen de la América Profunda. Todos son hillbillis que han salido de lugares deprimidos en los que además los republicanos ganan, bueno, por el 70 o el 80% de los votos. No, no es cierto. Los hay que, y ojo, estamos yendo a datos reales, a los de los detenidos. Los hay que viajaron desde zonas urbanas tradicionalmente progresistas o demócratas como San Francisco, o como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Filadelfia. También los hay que han llegado a otras zonas como Houston o Dallas, pero los cuantos que han llegado de zonas genuinamente y eminentemente demócratas. Hay eso sí, algo común en todos ellos, y que se sale un poco de lo normal. La característica clave que los une es que provienen de condados donde la proporción de blancos, el total de la población, está disminuyendo más rápidamente. Estos hechos, o esto encaja por lo menos con una teoría de la conspiración muy popular, al menos en Estados Unidos y en parte también en Europa, que se denomina la teoría del gran reemplazo. Es posible que hayáis oído hablar de ella en alguna ocasión. Esto del gran reemplazo es un término acuñado por un escritor francés llamado Renaud Camus, citado bastante a menudo como inspiración en algunos atentados terroristas. Hubo un atentado terrorista a dos mezquitas en Nueva Zelanda y dijo que el perpetrador, claro, que se había inspirado en este hombre y que después se ha popularizado ya en Estados Unidos por personalidades en medios de comunicación, como Tucker Carlson, por ejemplo. La idea central de esta teoría de la conspiración del gran reemplazo es que la mayoría blanca se está encogiendo. Bueno, esto es un hecho que no hay más que comprobarlo, un hecho del censo, vamos, y está siendo reemplazada por minorías raciales, básicamente por negros y por hispanos. No es, según esta teoría, no es un fenómeno demográfico, es decir, que los blancos son menos fecundos que, qué sé yo, que los hispanos, por ejemplo. Los negros, la proporción de población negra en Estados Unidos se mantiene más o menos inalterable desde hace décadas, en torno al 12% de la población aproximadamente. Que no, pero esto no es un fenómeno demográfico que está sucediendo en Estados Unidos como en otras partes de Europa, sino que esto se debe a un plan previo que los demócratas apoyan a través de la política de inmigración. Bien, en la encuesta de la Universidad de Chicago, el 75% de los encuestrados creen que el gran reemplazo existe y está, además, apadrinado por el Partido Demócrata. Esta teoría del gran reemplazo es minoritaria entre la población general. Muchos han oído hablar de ella alguna vez y no saben muy bien en qué consiste, otros directamente la desprecian, pero creo que la mayor parte no sabe ni que existe algo así. No hay en Estados Unidos, en la propia España, si yo saliese a la calle y le preguntase a mi vecino que sí sabe lo que es el gran reemplazo, pues no sabría muy bien a qué me referiría. ¿De qué reemplazo estamos hablando? Y sospecho que algo similar sucede en Estados Unidos, en Alemania, en Italia o en Francia, en prácticamente cualquier lugar de Occidente. Claro que haya tanta gente que crea firmemente en esto, del gran reemplazo, quiero decir, o que crea que el presidente de Estados Unidos es ilegítimo, o que la salvajada del 6 de enero de 2021 estuvo justificada, plantea alguna serie de problemas de cada futuro. Hay elecciones a la vista este año, no están muy lejanas. Las de medio término serán el día 8 de noviembre de este año. Estados Unidos se enfrenta, por lo tanto, a una campaña electoral problemática, muy problemática. A poco que se den cita otros elementos, la campaña de las legislativas puede convertirse en un polvorín, porque el combustible ya lo tenemos ahí. Si una parte de la población cree que el fraude en las elecciones es la norma, puede haber impugnaciones continuas, que conviertan el recuento en una auténtica batalla campal. En noviembre no sólo se renovará por completo la Cámara de Representantes, un 435, se renovará también un tercio del Senado. También habrá elecciones a gobernador en 36 estados, incluidos algunos importantes como California o Florida, va a haber elecciones de a gobernador en Illinois o en Nueva York. Podríamos, por lo tanto, encontrarnos con espectáculos muy poco edificantes como los de noviembre y diciembre de 2020, ya sabéis, con cruces de acusaciones, demandas judiciales, manifestaciones callejeras, enfrentamientos y presiones sobre las juntas electorales de los estados para inclinar la balanza en favor de uno u otro candidato. Recordemos que la extrema izquierda no tiene ya el monopolio de la movilización popular, como pudimos ver en 2020. Esto podría ser la antesala de problemas que, según están las cosas con la pandemia, aún sin resolver y sin concluir la inflación disparada y una crisis en ciernes, pues problemas que podrían ser incluso peores que hace dos años. Hoy os voy a recomendar un podcast. Se llama Salud Financiera y es el nuevo podcast de BBVA para ayudaros a gestionar mejor vuestras finanzas y sentiros así mucho más tranquilos. En los episodios de Salud Financiera se explican conceptos económicos y financieros fundamentales para que cualquier persona, sin importar sus ingresos, pueda mejorar, pues eso mismo, su salud financiera. Suscribíos al podcast para aprender a gestionar mejor vuestro dinero, organizar vuestros ingresos y vuestros pagos, construir un colchón financiero para imprevistos o decidir cómo invertir vuestro dinero y planificar vuestro futuro. Los episodios de este podcast son cortos, duran apenas 5 minutos y en ellos BBVA os puede ayudar a mejorar vuestra salud financiera y vivir muchísimo más tranquilos. Podéis escuchar Salud Financiera pinchando en el enlace que os dejo en la descripción del programa de hoy o, mucho más fácil aún, buscando Salud Financiera en vuestra aplicación de podcast favorita. Ya sabéis, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. No lo olvidéis, salud financiera de BBVA. Vamos con la contrarreplica, empezamos con Adrián, que pregunta por las cuarentenas a causa de la COVID, que tantos rotos se están haciendo en las empresas a lo largo de las últimas semanas. Llevo escuchándote desde hace un par de años y en primer lugar agradecerte el tremendo trabajo que haces y programas de la calidad del tuyo. Hay pocos y en mi opinión son necesarios. Mi duda va sobre la normalización de la enfermedad, del COVID. Ha salido una noticia de que en las escuelas, aquí en España, se necesitarán 5 casos o el 20% de los alumnos de una clase con COVID para confinarla. Entonces, yo creo que a futuro vamos a tener que aprender a convivir con esta enfermedad y me gustaría saber si en otros países y también en España tú crees que se están dando pasos hacia la normalización de esta enfermedad. Es decir, que ya no se pongan restricciones a esta enfermedad y a futuro la población de riesgo o el que quiera se vacune. Pues sí, Adrián, se están dando pasos, pero pasos a la inversa. Todo lo contrario de lo que tú pides, bueno, y de lo que yo pido también. La COVID hoy por hoy, a ver, yo la acabo de pasarse de lo que hablo, lo comentaba el otro día en el directo y como yo millones de personas en todo el mundo, pues ya conocemos lo que es la COVID actual, la de la variante Omicron. Bueno, caray, hoy es difícil encontrar a alguien que no haya pasado la enfermedad a lo largo de las últimas 4 o 5 semanas o que no haya estado en contacto estrecho o estrechísimo con alguien que haya pasado la enfermedad. Caray, con lo que conocemos no tiene ya sentido alguno seguir contando contagios, por ejemplo, como tampoco lo tiene seguir confinando a la gente en su casa porque se ha contagiado un compañero de trabajo que trabajaba a tres mesas de distancia o porque se ha contagiado su hermano con el que estuvo el día de noche vieja. A ver, lo digo hoy porque es que hoy es imposible el tema del trazado oeste, es completamente imposible. Los contagios de la Omicron son masivos y, bueno, gracias a Dios, los efectos de esta variante pues son leves, todo hay que decirlo y puedo decirlo por mi propia experiencia y por otras muchas que me han ido llegando a lo largo de los últimos días y porque los hospitales no están ni muchísimo menos llenos a excepción de la atención primaria que fue sobre todo la ola antes de Navidad. Para mí ha sido una gripe muy breve, de apenas tres días, cuatro si sumamos que me quedé un poco sin voz. Bueno, a ver, me quedé sin voz, pero por lo que me dedico a presentar un programa de radio. Para hacer cualquier otra cosa me sobraba la voz. No tenía mucho fuelle y ya está, y esa es la razón por la cual no pude hacer la contrahistoria del viernes pasado. Esto supone hablarle a un micrófono, proyectar la voz sobre él y requiere cierto esfuerzo. Esperamos de malestar, propiamente han sido dos o tres días, como mucho, tirando largo ya. De lo contrario, no podría haber hecho el programa en dos semanas y ya ves, han estado los tres días de nuevo operativo, no al 100%, pero casi. Así que no tiene sentido seguir con políticas propias de hace casi dos años, con una variante muy diferente y con un nivel de contagios altísimo. Hay que proteger a la gente vulnerable, que creo yo que es lo fundamental en estos casos, que es esa gente que por lo demás ya en buena medida se protege a sí misma. Gente, ya sabes, mayor de 60 o 70 años, que son los mismos que se protegen muchísimo con la gripe todos los años, que se vacunan y que si ven que hay mucha gripe y le van a ver los nietos, pues no me traigas a los nietos que me van a pegar la gripe. No vaya a ser que sea peor. Esta gente de 60 o 70 años pueden sufrir un COVID más severo que el resto de la población. Vamos, más o menos lo mismo que con los casos de gripe. Cuando un año hay una temporada especialmente mala de gripe, no se cierran los colegios y la gente se queda en casa por haber estado en contacto estrecho con alguien que tenía la gripe. Bien, pues en el caso que estamos ahora es muy parecido. No hay colapso alguno en la sanidad, a pesar de los millones de contagios, no hay problemas en las unidades de cuidados intensivos y como ya te digo, la mayor parte, la inmensa mayoría de los que nos hemos contagiado, pues a lo largo del último mes hemos pasado una enfermedad bastante leve en comparación con lo que era la COVID hace solo año y medio. Bien, seguimos con Alejandro, que es de Barcelona y que nos habla de los problemas en la carga de los vehículos eléctricos. Como siempre agradecerte tus programas, que siempre son interesantes y siempre ponen el dedo en la llaga en los problemas reales. Por ejemplo, el que recientemente has hablado sobre los supercargadores, aunque te tengo que matizar alguna cosa que has dicho, no me sé el valor en bolsa de Tesla, que sí que la acción está en torno a mil dólares, pero desde luego dudo que su valor total en bolsa sea de mil millones de dólares, seguro que es mucho más. Y otro tema sobre la recarga de los coches. Tú no recargas los coches con vatios, sino que al final la carga total de una batería se mide en amperios hora. Eso está relacionado con el consumo total en kilovatios hora. Pero si estás hablando estrictamente de cargar una batería, aunque sea la batería de un coche, eso serían en amperios hora o múltiplos, o son múltiplos de amperios hora. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que tengo es una pregunta porque realmente es un dato que ignoro y que no sé si alguien ha hecho. Y a lo mejor está ahí delante y no he sido capaz de verlo. Pero si un porcentaje significativo de la flota móvil, camiones, coches, motos, seguramente las motos consumen muy poco, pero bueno, o sea, los coches, los camiones se transforman en eléctrico. ¿Qué incremento de capacidad de producción eléctrica necesitamos? Es decir, ¿qué porcentaje de energía respecto de la que ya consumimos en forma de electricidad? Pues de manera doméstica o en empresas o en instalaciones, bueno, instalaciones industriales? ¿Qué porcentaje supone? Este número lo está haciendo alguien, porque me parece relevante. Estamos con problemas con la producción de electricidad y queremos consumir más. Bueno, no sé si realmente esta pregunta está respondida y la respuesta es que es, esto es nada, un 10% más o si alguien siquiera se la se la ha hecho, porque no me sorprendería que los políticos estos que miran esencialmente a las siguientes encuestas ni siquiera se la hayan preguntado. Pues muchas gracias y hasta pronto. Pues sí, Alejandro, efectivamente, Tesla no vale mil millones de dólares, eso sería muy poco, poquísimo, sería una ganga. Si valiese mil millones de dólares, la hubiesen comprado ya, ¿no? Bueno, nadie hablaría de ella, evidentemente, si valiese solo mil millones de dólares. Lo que vale es un billón con B de dólares, pero bueno, este programa, como bien sabes, lo hago de corrido y al final, pues pasa que he cometido algunos errores propios de la lengua hablada. Si esto, en lugar de hacerlo hablado, lo hiciese escrito, no fuese un artículo, vamos, pues podría releerlo y corregirlo, como siempre se hace cuando escribes un artículo, pero es que es un programa de radio y los programas de radio hay que hablarlos y no te los puedes leer tampoco, porque haría falta escribir decenas y decenas de páginas, así que es normal que nos equivoquemos. Ya sabes eso que decimos en España, de que quien tiene boca se equivoca. Bueno, pues lo mismo me sucede a mí. Respecto a lo que comentas sobre la generación de electricidad, o mejor dicho, la generación de electricidad suplementaria sobre la que ya se generan para atender a todo este nuevo mercado de vehículos eléctricos es efectivamente un tema del que no se suele hablar y va a hacer falta generar mucha más electricidad y lo que es también importante poderla distribuir. No sé, pongamos por caso, que no de golpe porque es imposible, pero con un plazo corto de tiempo, 10 años por ejemplo, pues todos o casi todos los vehículos de combustión interna que ahora mismo andan por la calle se convierten en eléctricos. Esto supondría una sobrecarga en la red tal que tendría sus consecuencias, por lo menos para la red tal y como está concebida. La red como está concebida pues no está pensada para que se le enchufen en España 30 millones de baterías todas las noches, baterías muy grandes. Además, podría ser que si es muy rápido, pues no se pudiese atender a que de golpe, en torno a las 8 de la tarde y las 9 de la noche, pues se conectasen tantos millones de baterías para recargarse. Bien, por uno tenemos la necesidad de generar más electricidad y ya sabemos cómo se genera la electricidad con la tecnología que tenemos, puede ser mediante gas natural, mediante fuel oil, mediante, qué sé yo, carbón, centrales nucleares, centrales hidroeléctricas, etcétera. Conocemos bien todas las formas, las conocemos a la perfección y unas, como bien sabemos, son contaminantes y otras no, así que, o no tanto por lo menos, así que esto es algo que los políticos que están a favor del vehículo eléctrico deberían dejar claro antes de nada. Es un debate que, además estos dos, casi nadie parece querer abrir, como si la electricidad que consume un vehículo eléctrico, pues no sé, fuese la misma que consume un teléfono móvil o un cigarrillo electrónico, es decir, una cantidad muy pequeña, que bueno, con la planta actual de generación y distribución pues va más que sobrado. Podemos cargar todos los teléfonos sin que sea necesario instalar nuevas centrales de generación y hacer cambios sustantivos a la red de distribución. Así que no harían los que tanto defienden esto desde la política, no harían más en explicarnos cómo pretenden cargar millones y millones de vehículos todas las noches. Bien, vamos ahora con Andrés, que me señala un error, por cierto, imperdonable, que cometí ayer en la contrarréplica sobre los planes de pensiones en el caso de la quiebra de un banco. Mi audio es para señalar lo que me ha parecido un error importante en tu argumentación a la cuestión de qué sucedería si dan quiebra o si se deja caer sin rescatar un banco. Y es que el dinero que se invierte por los titulares en planes de pensiones o fondos de inversión no se pierde, porque este dinero se invierte en activos financieros, bonos, obligaciones, acciones, que no forman parte del balance del banco. Hay una entidad gestora, puede ser del mismo grupo empresarial del banco, pero es una entidad, una sociedad diferente, que gestiona ese patrimonio financiero del plan o del fondo. Y hay una entidad depositaria que puede ser del mismo grupo empresarial del banco, puede ser el mismo banco, en la que se depositan los títulos, pero solo actúa como depositaria. No entran esos activos en su balance. Así que si da en quiebra el banco, en principio no tiene forzosamente por qué dar ni en quiebra, ni la entidad gestora, ni la entidad depositaria, que incluso puede ser que no pertenezcan al mismo grupo empresarial. Hoy en día los bancos venden fondos y planes de otros agentes financieros especializados. Pero es que si la entidad gestora y la entidad depositaria del fondo de inversión o del plan de pensiones fuesen del mismo grupo empresarial del banco y también diesen en quiebra, los activos del fondo del plan no se perderían porque no corresponden, como te digo, al balance del banco ni de la entidad gestora ni de la entidad depositaria. Están fuera de su balance. Lo que sucedería probablemente es que el supervisor, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el Banco de España, se harían cargo de esos activos para traspasarlos a otra gestora, probablemente, y asegurar así la continuidad. O bien, en última instancia, liquidar el fondo o el plan ni trasladar a sus partícipes los activos, que como ves, también en última instancia, no tienen por qué verse afectados de ninguna forma por la quiebra. Venga, un saludo, adiós. Pues muchas gracias, Andrés. Me lo has dejado completamente claro, cristalino. Así que para los que escuchasteis el programa de ayer, ya sabéis, esa parte que dije de los planes de pensiones no vale. Borradla. Vale lo que acaba de comentar Andrés ahora. Creo que la pregunta la hizo Francisco. Pues nada, ya sabes, Francisco, borra esa parte que te dije ayer y apunta bien, muy bien, lo que te ha dicho Andrés, que además lo ha explicado de una manera magistral. Bien, pues vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de la reforma laboral, o mejor dicho, de la contrarreforma laboral. No es fácil decir, con todo lo que han dicho los pregeñadores y con todo lo que queda por negociar, si la futura regulación del mercado laboral será un remedio de la actual u otra cosa. Lo que es sencillo de adivinar es que, como todas sus predecesoras, no cambiará la esencia de un mercado laboral hiperregulado en el que se va a la contra de la competitividad, de la adaptabilidad y de la productividad, como bien demuestra el histórico estadístico. Los pregeñadores desconocen las necesidades del mercado laboral, pero conocen sus necesidades particulares perfectamente, y con ellas bailan esta música atroz. Un cura saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy. Es 10 de enero. Espero que estéis todos ya hoy reintegrados en vuestros puestos de trabajo, lo cual está muy bien, porque a la vida hemos venido para trabajar y a ratitos para disfrutar un rato. Yo disfruto trabajando y espero que vosotros también lo hagáis. Y si no lo hacéis, cambiaros de trabajo, creedme. Bien, pues con esto, queridos amigos, nos despedimos ya. Hasta mañana. ¡Gracias!